Llega al municipio de Urraeño Telebingo Familiar la oportunidad para que se diviertan, jueguen y obtengan muchas sorpresas. Requerimos fuerza de venta para personas mayores de edad que les interese ser parte de esta hermosa familia. Si estás interesado puedes comunicarte a los números 314-759-2177 o 320-634-8744. Ahí te daremos toda la información que necesites. ¡Anímate!